¿Cómo es el espacio en el que ustedes trabajan? Bueno, hola, me presento, soy Camila, kinesióloga, respecto a la primera pregunta, el espacio en el que trabajamos es un espacio amplio, es un espacio que tiene que ser cerrado para evitar que los caballos se arranquen durante la sesión, y lo ideal es que el piso sea de tierra, ¿ya? Más que todo eso, pero importante que sea amplio para que podamos ir trabajando en distintas direcciones, ir haciendo cambios de direcciones, eso es lo importante, fundamental. La segunda pregunta es, ¿qué rango de edad normalmente atienden? Nosotros actualmente estamos atendiendo de los 2 hasta los 20 años, ya esto quiere decir que no se pueden trabajar con niños menores de 2 años, como estimulación temprana, pero por el momento no lo hemos implementado, por ahora estamos con de 2 hasta 20 años, niños, niñas y adolescentes, eso es nuestro enfoque. Hola, como presento mi compañera, mi nombre es Claudio, voy a seguir con las siguientes preguntas. La tercera pregunta es si el horario de trabajo que ustedes tienen normalmente, ya sea día, hora, los feriados, las vacaciones también que tienen ustedes, más o menos todo en general. Bueno, nosotras somos, bueno, 2 que inició la ayuda de la facultad ocupacional, que trabajamos como independientes, tenemos una, bueno, somos una ONG, estamos en proceso de trámites para poder empezar, y los horarios los definimos nosotras, ya. El año pasado estuvimos trabajando viernes y sábado, pero este año, si logramos obtener financiamiento, que estamos en trámites, vamos a trabajar martes, jueves y viernes. Eso sería nuestro horario, martes, jornada tarde, jueves, jornada de la mañana, y viernes sería día completo. Ya no trabajamos de lunes a viernes y todo el día por el tema de que los caballos no los podemos utilizar todo el día. Ya vamos a trabajar 3 veces a la semana y con 2 caballos, ya, serían en total 4 jornadas y 2 caballos, o sea, cada caballo haría 2 jornadas, ya, eso es importante. Más que todo en la ecoterapia, el caballo no tiene un desgaste físico, pero sí es importante, o sea, claramente porque nosotros nos preocupamos de que no esté trabajando 24-7. Pero obviamente es importante también desde el punto de vista del estrés, ya, entonces, por eso igual lo hacemos un caballo 2 jornadas y otro caballo 2 jornadas, ya, pero es importante cuidar al animal, es un ser sintiente, ya somos súper preocupadas en ese sentido. Y, como digo, tenemos un muy buen trato con los animales y nos preocupamos de que no exista ningún desgaste tanto psicológico como físico, ya, respetamos mucho eso. Por eso la jornada no es de lunes a viernes y todo el día, ya, más que todo eso. Ok, muchas gracias. Con la siguiente pregunta, entonces. Un detalle que... Dígame. Sí, que, bueno, yo soy Bení, soy terapia ocupacional, y les faltó la cami y el tema de las horas que son en AM, comenzamos, ingresamos nosotras a las 8 y comenzamos las terapias a las 8 y media. Y el límite de la jornada PM es hasta las 6, pero es un tema de la oscuridad, que ya está haciendo mucho frío en el horario de invierno, entonces, así nos cuidamos todos. Ah, eso es bueno saberlo. Sí. Muchas gracias. A ver, la siguiente pregunta es, ¿ustedes realizan algún tipo de seminarios o charlas con el tiempo o a menudo? Bueno, las entrevistas como las que estamos realizando actualmente, sí las hemos hecho, creo que este es tercer año, si es que no me equivoco, igual a estudiantes de psicopedagogía, pero hacer como, por ejemplo, algún curso con certificados, no. Ya más que todo estamos dando estas entrevistas sin ningún problema, ¿ya? Pero brindar algún curso, no. Más adelante quizás sí nos gustaría poder brindar algún taller educativo a los padres, y bueno, si es que obviamente se suman voluntarios, también se les daría algún taller de capacitación, pero más que todo eso, serían más que todo talleres, y bueno, esta entrevista. Más que un curso certificado a estudiantes o profesionales. Ok. Muchas gracias. La dejo con mi siguiente compañera. Hola, buenas noches, mi nombre es Natalia, y mi pregunta me gustaría que me la respondiera la señorita Macarena O'Hane. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que este tipo de terapia debería ser más reconocida en el país y pudiera ser más accesible para todas las personas? Hola, buenas noches. Mi nombre es Macarena O'Hane, quinesióloga también, de aquí, del grupo. Sí, sería, yo, hemos investigado con mis compañeras igual. En el sur se dan mucho estas terapias, ya. Acá en Arica, bueno, nosotras impartimos esto desde que éramos voluntarias, el año pasado trabajamos también nosotras, y sí, sería muy, sería bueno que se implementara más este tipo de terapia, ya que es harta la demanda de niños que requieren terapia asistida con animales, en este caso con caballos, y en verdad nosotras tres como ONG no vamos a poder abarcar toda esta población que la requiere. Entonces, si se implementan más grupos con este tipo de terapia, sería más que ayuda para nosotras, ayuda para los mismos usuarios que la requieren. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, sería genial si si nosotras pudiéramos aportar con ideas, ya, nosotras abiertas a hacer este tipo de entrevistas. También hemos conversado muchas veces que nos gustaría, si es que más adelante, cuando ya tengamos todo esto fijo, recibir a voluntarios en nuestra ONG, a interesados con esta terapia, y así poder abarcar también a más comunidad. También, nuestro sueño es también contratar a más profesionales para poder sumar días, quizá más adelante, también, bueno, soñando más en grande, conseguir más caballos que sean aptos para este tipo de terapia, porque la demanda de niños que les ayuda esto es grande. Es grande. Así que, sería muy bueno si más gente se suma a esto. Gracias. Y mi última pregunta, se la voy a hacer a la señorita Denise, y es, ¿cuál es su meta para su futuro? O sea, en cuanto a las tres y las terapias que están aplicando, ¿qué esperan para su futuro? Bueno, como complementando lo que decía Maca, es que podamos abarcar la más cantidad de población autista, sobre todo porque sabemos que Narica es una de las ciudades donde más población autista hay. Se desconoce un poco la causa, pero sabemos que acá en Narica hay mucha población autista. Y además que este tipo de terapia es súper nueva acá en la ciudad. Sabemos que lo más cerca del norte que hay es en Antofagasta. Entonces, sería ideal que acá en Narica podamos tener que Hipoterapia Zapa sea una de las más grandes, quizá, ojalá, de Chile, y podamos ir abarcando mucha más población. Que ese es como, yo creo que es el sueño de todas, que crezca, más que todo a beneficio de los chiquillos, ya, tanto de los niños como adolescentes. Ya, muchas gracias. Y bueno, chicas, esa era la pregunta que les teníamos preparada para ustedes. Les agradezco su tiempo y que hayan tenido la disposición de poder ayudarnos con estas preguntas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por considerarnos igual. Y bueno, cuando partamos quedan totalmente invitadas para ir a observar este tipo de terapia, si es que les gustaría. Y aportar igual, porque todas nuevas ideas son un aporte para nosotras. Así que quedan totalmente invitadas cuando partamos con estas terapias. Y ojalá sea pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias.